Este año fue uno que no olvidaré Pude aprender de lo malo y lo bueno Hubo momentos que todo me salió al revés Pero debo reconocer que tuve tiempos veloz De ellos tengo algunas fotos que tú ni los recordaré El año que vendrá traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Porque voy a buscar mi sueño Los errores del ayer no los volveré a hacer Los pasos que avancé continuarán creciendo Ya llega la Navidad, el año ya terminará Y que me quedará Que tuve tiempos veloz De ellos tengo algunas fotos que tú ni los recordaré El año que vendrá Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Porque voy a buscar mi sueño Dejaré en un rincón El temor Y el temor Y el temor Y el temor Con todas mis fuerzas y corazón Me lanzarás Me lanzarás Me lanzaré Este es mi año Este es mi tiempo Si el año que vendrá Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Porque voy a buscar mi sueño Este es mi año Este es mi año